Música 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 Y Armón te esparca la hora Pa' que salga la señora Y cuando ya está en la calle Como te llevan tus hijos No te puede llevar nadie Música Pa' ponérsela su hijo en el ala de sombra Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve Ya se ve, ya se ve Cargadito de juguete Cargadito de juguete Para el niño de Belén Olé, olé, holanda, olé Y ya se ve, 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 ya se ve 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 ya